Un día me dijeron que el amor te hace burla, que se ríe de ti, mientras uno sin un carajo que decir. Que te empuja a la mierda, que te descabona y te quiebra, que te deja sin nada. Vete al infierno, donde mi mirada no vea la tuya, no soy el juego, es el que a mitad te hagas para otro día jugarlo de nuevo. Cuando te den ganas y me extrañes en tu cama, te amarás, pero esta vez pena no me darás. Miren, Elizani aquí agradeciéndoles por el apoyo incondicional que he tenido hacia Osito de Piedra. No se despeguen, sigan ahí conmigo porque vengo con cositas buenas, bonitas y se van a seguir identificando. Así que no mires atrás y acá no regreses. Es mejor que tu vida no tenga ni se le oscura la fecha de regreso. Cuando te den ganas y me extrañes en tu cama. Y amarás, pero esta vez pena no me darás. La luna es el beluya Yeah, yeah